Tristísimo panteón, yo te saludo, A ti me acerco, sin temor ni espanto, Vengo a regar, conmigo odioso llanto, La tumba de mi madre, la tumba de mi madre, Y sé que allí descansa en paz. Tristísimo panteón, yo te saludo, A ti me acerco, sin temor ni espanto, Vengo a regar, conmigo odioso llanto, La tumba de mi madre, la tumba de mi madre, Que allí descansa en paz. Permíteme, Dios mío, que yo me acerque a esa morada, A esa morada, logreca y desierta, Para decirle a mi madre, despierta, Madre despierta, despierta, oh madre, Que tu hijo se haya aquí. Permíteme, Dios mío, que yo me acerque a esa morada, A esa morada, logreca y desierta, Para decirle a mi madre, despierta, Madre despierta, Madre despierta, oh madre, Despierta, oh madre, que tu hijo se haya aquí. Despierta, salve, que tu hijo se haya aquí, Y aunque to начинаo sin llanto, Seguir é 0.1,2? Y yo no sé por rastro de mi madre, La tumba de mi madre, Al Dream Andrea es un malo, Que tu hijo se houses birlo, La tumba de mi madre, Es lur 남a, Y el hombre de mi madre, Que se desarrolla y desierta, Me da salud entreใช shootingIA, Y el hombre de mi madre,